¿Qué significa Surfinanzas acá en Loma de Zamora esta inauguración esta noche que estás acá? Bueno, estamos muy contentos y felices de esta nueva inauguración. Estamos en Loma de Zamora, en la sexta apertura de Surfinanzas. Realmente este es un logro compartido tanto del CEO de la firma, Ariel Vallejo, el ideólogo de todo este emprendimiento, como del acompañamiento de todos los clientes. Seguramente sin la ayuda no hubiera sido posible este nuevo crecimiento. Contame, ¿hace cuánto estás en esta empresa y qué es lo que significa esta nueva inauguración? Arrancó como Surcambio en octubre del 2020, hoy cuenta con 12 sucursales, después complementándose a Surfinanzas que inició las actividades en noviembre del 2021 y hoy con el nombre de Gucho y Satisfacción podemos decir que esta es la sexta apertura de Surfinanzas Group. ¿Dónde está ubicada esta nueva sucursal y qué es lo que le puede ofrecer a la gente de Lomas de Zamora? Estas sucursales están ubicadas en Hipólito y Yrigoyen 9300, Hipólito y Yrigoyen y Oliden. La idea es seguir acompañando tanto a las pymes como a los clientes individuos y creo que es potencial la zona como para lograr esos objetivos. Hoy por hoy, ¿cuántas familias dependen de Surfinanzas? Bueno, eso es un gran logro y quizás nuestro principal orgullo de la firma, sobre todo de Ariel Vallejo, el accionista, porque le estamos brindando fuente de trabajo a 80 personas, siempre teniendo en cuenta que atrás de cada persona hay una familia y creo que en el contexto actual eso es un valor que no tiene precio y con el objetivo de seguir creciendo, que eso es lo importante y llegar a los 100 recursos en el corto plazo. Bien, cuando ingresaste a la empresa, ¿te imaginabas este crecimiento, tantas sucursales, tanta llegada a la gente? Inimaginable. Sinceramente, pensá que nosotros arrancamos, bueno, yo estoy desde el comienzo de Surfinanzas, como te decía, en noviembre del 2021, arrancamos en Adrogué, sí, bueno, sucursal Adrogué, en el corto plazo se transformó en Boulevard Adrogué, Morón, Banfield, bueno, ahora Lomas, Montegrande, así que realmente jamás nos imaginamos en tan corto plazo este crecimiento. Pensá que somos una empresa joven, no joven, muy joven. Así que, bueno, para nosotros tiene un valor muy grande. Y de acá en adelante, ¿qué proyectan? Bueno, la idea es, como decía, continuar creciendo. Por suerte ya tenemos algunas aperturas a futuro. Canin, en el corto plazo, y tenemos algunos locales más alquilados. Y, bueno, el objetivo es seguir creciendo y brindar fuentes de trabajo, no solo a los recursos, a cada uno de los recursos, sino seguir acompañando, como te decía, a las pymes, que vos sabés que son la fuente de crecimiento de un país. No solamente, como te decía, a las pymes, sino también a los créditos individuos. Y ahí, bueno, te hago un apartado. La parte buena, nosotros acompañamos en créditos de individuos, no solo a las personas en relación de dependencia, autónomos, sino a las AUH, a las personas de jubilados, pensionados, a la ANSES. Como te podrás imaginar, tenemos un espectro muy grande abarcativo con respecto a esos temas.